La Primeriva sufre un restring después de que en 2010 se renovará por completo su gama. Para encontrar cambios tenemos que buscar dentro de él y es que a simple vista parece prácticamente el mismo. Las novedades, nuevo motor 1.6 CDTI de 136 caballos y el sistema InteriLink en su tercera generación. Precisamente el motor del que os hablaba era 1.6. El 1.6 CDTI de 136 caballos es el motor que equipa nuestra novedades privadas. Sobre el papel parece una potencia de sopra además de tener un consumo muy contenido. Con 320 N de par, esta mecánica de inyección directa y construida totalmente en aluminio sustituye al 1.3 y 1.7 CDTI. Sumado a la renovación de Esteban Multimedia, esta nueva opción diésel es uno de los principales atractivos de trabajo de cara. Es un motor que no es ruidoso, con bastante sonoridad, bastante buena. Y bueno, lo llaman precisamente el ESO Surrado en la compañía alemana. Es un motor que responde bien prácticamente en cualquier situación. Y bueno, viene el socio de una cam, bueno, de 6 velocidades, bastante suave. ¡Suscríbete al canal!